Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Yo también estoy muy bien y gustoso de traerles una solución para un problema que se presenta en Windows. Y es que a veces no nos permite borrar archivos, ni renombrarlos, ni moverlos de carpeta, porque están en uso por el sistema. Pues aquí tengo el archivo con el que voy a hacer las pruebas para ya sea renombrarlo, moverlo o borrarlo. Lo voy a abrir. Es un video que habla sobre cómo enviar letra negrita en mensajes de WhatsApp. Les voy a dejar también la liga por si les interesa abajo en la descripción del video. Pues aquí les menciono que lo más fácil para poderlo borrar o renombrar sería cerrar el programa que lo está usando y ya de inmediato podemos borrarlo o renombrarlo. Pero no siempre es así de fácil. A veces los procesos de Windows no nos dicen muy bien cuál está utilizando el archivo. E incluso si sabemos cuál es, es muy difícil detenerlo. De hecho a veces no nos deja Windows detener algunos procesos. Entonces es por eso la utilidad del programita. Entonces ya lo tengo aquí funcionando y lo selecciono aquí y le doy a suprimir en la tecla suprimir o con el botón derecho y eliminar también como ustedes gusten. Aquí me sale una advertencia de Windows de que si estoy seguro de mandarlo a la papelera de reciclaje. Le digo que sí y de inmediato me da esta advertencia de que no se puede hacer porque está en uso por mpc-hc. Mpc es el Media Player Classic, es este de aquí, que es el visualizador de videos o reproductor de videos sería más correcto. Entonces por eso no es posible borrarlo. Les digo, en este caso la solución es fácil. Cierro el programa, el reproductor de videos y ya mi video lo puedo eliminar. Pero como no siempre es así de claro, Windows, para mencionarnos que proceso tiene en uso el archivo que queremos borrar o renombrar, es la utilidad del programita que vamos a usar ahorita. Lo voy a dejar funcionando así y ahora me voy a ir a la carpetita donde está el programa, el Process Explorer. Tiene dos opciones, una para 32 bits, que no dicen aquí que son 32, pero esa es, y otra de 64 bits para máquinas más modernas. Ya voy a usar esta porque mi máquina es un poco antigua, solo que hay un pequeño detalle para que pueda funcionar bien el programa, cuando menos en Windows 7 y Windows 10, es necesario abrirlo en modo de administrador. Entonces le voy a dar con el botón derecho del ratón y en este menú le doy a la opción que dice ejecutar como administrador. Y espero un momento, me sale esta advertencia y le digo que sí. Aquí ya se abrió el programa y aunque se ve un poco complicado aquí todo lo que sale, toda la información que nos muestra, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Nos vamos a ir a Find, aquí Find Handle o DLL, le damos ahí. Y aquí vamos a hacer una búsqueda del archivo que tenemos en uso, que es este que les mencionaba. Y escribimos lo más posible el nombre del archivo. Yo lo copié y lo pegué, es este mi archivo de video, negrita.whatsapp.mp4 así se llama, para que no se tarde la búsqueda y aparte para que nos encuentre exactamente el archivo que necesitamos. Le damos a Search y aquí ya nos lo encontró, es este renglón de aquí. Y al darle clic encima, por acá abajo se selecciona un renglón también. Vamos a darle con el botón derecho del ratón sobre ese renglón y para ya dejarlo libre, le vamos a dar aquí a Close Handle. Le doy ahí. Me pregunta una advertencia que si lo quiero cerrar porque puede causar inestabilidad en el sistema o incluso provocar que se cierre. Eso de crash es que se trabe o algo así. Y le digo que si, le digo que si y ya se pone en rojo el renglón que les mencionaba aquí abajo. Eso me indica que ya está listo para borrarse mi archivo. Entonces ya aquí en el programa ya no voy a hacer nada, esto ya lo puedo quitar. Incluso lo puedo cerrar, ahorita nada más lo voy a minimizar. Y ya me voy a la carpeta donde está mi archivo, el que quiero borrar y que estaba bloqueado. Entonces le doy suprimir o con el botón derecho y eliminar como quiera. Yo le voy a dar la tecla suprimir y otra vez me pregunta si lo quiero mandar a la papelera de reciclaje. Y le digo que si y como pueden ver ya ahora si lo eliminó fácilmente. Bueno si les sirvió el video por favor como siempre les pido que le den like. También si pueden compartanlo en sus redes sociales y si gustan suscríbanse. Hasta la vista.